Muy buenas amigos gamers, estamos en el juego Undowns Hoy quiero explicar algo muy sencillito, un par de cositas con respecto al agua Una de las principales es que si nos metemos en una zona así, como una zona de agua Como podéis ver aquí es una especie de laguna de agua Lo primero que podéis hacer es darle a la U y recoger con el monitor de salud activo Recoger agua, agregar agua a la botellita para así poder estar hidratado y tener siempre la botellita llena Porque es muy importante tener agua Pero otra de las grandes cosas que tiene el agua es que no hace falta una bañera para bañaros Podéis lavar la ropa o lavar vuestro cuerpo aquí Hombre, si os cogéis una bañerita pues mejor, pero si no, tenéis esta opción Que podéis por ejemplo lavar el rostro, entonces lavar rostro Y ahora este, lavaría la ropa ¿Vale? Seguiría a lavarla Y eso te mantendría la salud en mejor condiciones Y así después también haces un poquito de ejercicio cuando salgas del agua No como yo, que la estoy haciendo dentro del agua Pues inclusive te mantiene mejor, ¿vale? Este es un pequeño consejo, una pequeña sugerencia de dos cositas que tienes que tener muy en cuenta Que es el tema de cómo recoger agua y cómo lavar vuestra ropa y vuestro cuerpo para manteneros limpio ¿Vale? Aún así, si tenéis la oportunidad de lavaros en una bañera, pues mejor que mejor ¿Vale? Bueno, pues si he hecho esto, simplemente acordaros de dejar vuestro like, comentar, compartir por redes sociales Si no estáis suscritos, suscribiros y activar la campanita Nos vemos en el próximo tutorial Hasta ahora ¡Suscríbete al canal!